¡Hola Youtube! Hoy vamos a hacer 3 ideas para decorar tus útiles escolares con temática de sirena Están super hermosos y mágicamente sirenísticos Si quieres ver como se hacen no te pierdas el siguiente video Nuestra primera idea es para decorar un cuaderno Para esto usaremos papel aluminio Corta un pedazo grande para forrar el cuaderno Lo hacemos bolita y que no quede tan comprimido para que después podamos volver a estirarlo así Ahora con este pedazo forraremos el cuaderno Y nos queda algo así La verdad es que el aluminio le da un tipo como papel holográfico Muy adosco con el tema de las sirenas ¿verdad? Después pintaremos o más bien mancharemos un poco el papel con colores azules, lilas, turquesas, etc. Todo muy pastelito Después imprime o dibuja alguna imagen de sirenas, kawaii y cositas del mar Yo quise dibujar este hermoso ciricornio Que combina 2 de las 3 criaturas mágicas que más me gustan Y lo pegué al centro del cuaderno Finalmente hay que forrar con plástico y listo La siguiente idea será una lapicera líquida o más bien de gel Para esto necesitamos una mica protectora de hojas A la cual le vamos a poner lentejuelas, perlitas y cosas así como en tonos del mar, estrellas y todas esas cosas Después hay que poner unas 4 o 5 cucharadas de gel transparente e ir esparciéndolo hacia abajo Ahora agregamos diamantina azul Y para cerrar y sellar usaremos papel encerado Y sellamos con la plancha Así Presione el gel hacia arriba para verificar que no haya ningún orificio Ahora doblamos otra mica por la mitad Y con la plancha y el papel sellamos los laterales para formar una bolsita Ya que tenemos nuestra bolsita A esta le vamos a pegar un cierre Yo lo hice con silicón caliente pero igual tú puedes usar cualquier tipo de pegamento de contacto Gracias por ver el video A continuación pegaremos la mica con gel abrazando el bolsito que hicimos. Finalmente solo pondré unas decoraciones de perlitas y listo. Ya tenemos nuestra lapicera super linda con perlas y tesoros de sirena y con el mar adentro. Ahora haremos un sacapuntas con forma de sirena super bonito. Para este usaremos una cajita de dulces como esta. Primero le quitamos la tapa. Lo que sigue a continuación lo puedes hacer con cualquier tipo de pasta, incluso plastilina cubierta de pegamento. En fin, yo en este caso utilizaré foamy moldeable. Primero aplanamos bien un pedacito de foamy rosa y cubriremos un pedazo de la caja. Esto para formar como tipo la cara y un pedacito del cuerpo. Es importante no poner nada que estorbe en donde va la tapa de la cajita. Después con rojo formamos como que el tipo topcito del traje de baño. Y con color turquesa formamos la cola. Igual, aplanamos una bola grande de foamy o pasta y envolvemos la cajita. Pero para esto tiene que quedar un buen sobrante en la parte de abajo. Para que con esto puedas darle forma a la cola. Para formar las escamas de la cola pegamos lentejuelas empezando de la parte de abajo hacia arriba. Ah, por cierto, no olvides hacer algunas marcas en la cola para hacerle como que un relieve y que tenga más efecto así de la cola de sirena. Con tiras de colores de mismo foamy o pasta formaremos el caballo. Y le vas a hacer así como que ricitos, acomodarlo como tú quieras, con forma, con volumen y shalala shalala. Pitamos los ojos y la boca. La boca la voy a poner así como que abierta, como si estuviera cantando una hermosa melodía sirenística hipnotizante. Y con un poco de pintura dorada mancharemos una parte de la cola así para que quede brillosa y bien bonita. La cubriremos con una capa de esmalte transparente y sobre el pelo espolvorearemos diamantina. Finalmente pegamos el sacapuntas a la tapa sin introducirlo mucho porque luego no se podrá sacar punta. Lo que es la cuchilla debe de quedar por fuera de la tapa. Ponemos la tapa y listo. Ya tienes un hermoso sacapuntas con una forma de una bella sirena mágica. Y bueno pues yo espero que este tutorial les haya gustado. Si hacen las ideas por favor compártanmelas en mi Facebook o en mis otras redes sociales. Y no se olviden de darle me gusta y compartir. Y recuerden que yo soy Floritere y los quiero mucho mucho. Buena vibra. Bye. ¡Gracias!